de entresemana, pero en este momento regresa Sorto, autorizó atención Olancho, puede estar Welcom prueba, suerte la pierna cada de tiro de esquina, balón arriba sale el guardameta, la sacó me autorizó el árbitro el balón arriba aparece cortando mejor, cajutica el pense de veteranos, hoy se jugó arriba Víctor al segundo palo, saltó Jorge Luis Ramos Mejolón arriba, buscando a Welcom logró conectarla, Welcom el balón llega sobre Marvin Ricardo Barrios, sin embargo le metió velocidad Marvin va a venir al centro, ¿quién es el que llega? cuando ataca ¡Gol! ¡Es gol del Juticalpa! pierde el balón que viene al centro hay falta señor hay falta René Moncada Gerson Argueta, balón arriba ¡Gol! ¡Gol! ¡Es gol del Juticalpa! ¡Gol! El tiro libre muy bien ejecutado de Gerson Argueta cuando hay penal es sorprendido el capitán de campo pierda derecha Gerson Argueta Samuel Padilla ¡Viene! ¡Lo falló! ¡Lo falló! Vamos a ver qué pasa Juticalpa busca el tercer gol el balón arriba buscando ¿Quién llega? El guardameta del equipo dinástico llega nuevamente el equipo Juticalpa Jeyda la alegría y don Orlando Molina ¡Penal! Bueno otro penal hay penal en la capital de la república Pingu Tierrez le cometió falta penal a Dani Barrio Dani ¡Gol! ¡Es gol del equipo gimnástico! Mejor carácter futbolístico cuidado puede estar el empate a través de nuestro whatsapp 94 94 14 14 para Barrios va a venir el centro ¿Quién va a cortar? Cuidado puede estar el empate ¡Muy bien! El sector de la izquierda es muy buena del equipo local gimnástico Amenaza el equipo capitalino ¡Balón abajo! ¡Gol! ¡Gol! El minuto 30 el centro Welcon puede estar Pin Gutiérrez Pin dentro del área recorte Pin Jey da la alegría Atención Arancho Juticalpa Ancel Juticalpa saca el remate Pin Muy bien el guarda nuevo tiro de esquina para Juticalpa Y lo cobró ¡Gol! ¡Gol! Es gol Juticalpense Bueno ya falta muy poco restan 15 apenas Llegará 10 con el centro ¡Cuidado! Al segundo poste Arriba Edwin León Tiro ¡Cuando Atención Al Ancho! Finalizó el pan de ascenso ¡Gol! ¡Gol!